Efectivamente hemos tenido una reunión muy buena con el Presidente, le he planteado que nosotros queremos tener una relación amigable con este gobierno, que compartimos los tres pilares que él dijo en el mensaje, pobreza cero, lucha contra el narcotráfico, unidad de los argentinos, que lo tenemos que reflejar en proyectos, en el desarrollo de estos temas, va a contar con todo nuestro apoyo porque son temas que hacen a la vida nacional. Hay un aire nuevo y este aire nuevo tenemos que aprovecharlo para que sea un aire creativo que nos permita a todos los argentinos expresar nuestras ideas, expresar nuestras propuestas y encontrarnos en el camino para hacer una Argentina mejor. Esto es lo que he venido a hacer, he aceptado el diálogo y me parece que con el diálogo vamos a construir políticas de Estados que nos permitan a todos los argentinos mejorar la situación. Me sorprendió esta reunión que ha tenido con todos quienes fuimos sus adversarios en la carrera presidencial, pero también me sorprendió que estén convocados todos los gobernadores de todas las provincias argentinas para una reunión mañana. Creo que es muy positivo para el país. No hablamos específicamente de la coparticipación, tema que seguramente lo hablará mañana con los gobernadores. Sí hablamos de que cuando llegue el momento de tratar el proyecto y los temas de la coparticipación, ofrecí mi trabajo, que tengo una vasta experiencia, yo he participado en la gestación de todos los acuerdos, pactos fiscales. Y también fui convencional constituyente y formé parte de la discusión de los artículos de la constitución que hablan de la coparticipación. Entonces creo que puedo aportar con mucha experiencia cuestiones básicas para encontrar un acuerdo en el que se beneficie la nación y se beneficien las provincias. En el Senado una ley de coparticipación acordada entre el presidente y los gobernadores va a salir por unanimidad. Le puedo anticipar que si se respeta la constitución y la esencia de cómo son las cosas. Entonces me parece a mí que esto nos muestra que también si sabemos trabajar en cada tema, buscando el acuerdo parlamentario para cada tema, es muy probable que tengamos una tónica nueva de trabajo. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en dicha tarea. Tenemos que cambiar el paradigma de lo que estamos acostumbrados a ver en la relación entre el presidente de la nación y los gobernadores. El presidente va a ser socio de los gobernadores en encontrar soluciones para los problemas de la gente. Esto ocurre a partir del 10 de diciembre. Cambia el paradigma de vínculo del presidente de la nación y de los gobernadores porque queremos y necesitamos construir entre todos un país federal.